A propósito, economistas de la Fundación Juan Bosch calificaron de injustificada la protesta del empresariado dominicano por la aprobación de aumento salarial de un 20% y consideran que el incremento justo debió ser de un 53%. Ariela Valdés nos explica las razones dadas a conocer a través de un estudio. El pasado viernes, el Comité Nacional de Salarios aprobó un incremento de un 20% para el salario mínimo, decisión que cayó como un balde de agua fría entre el empresariado, quienes propusieron solo un 9%. Este lunes, la Fundación Juan Bosch dio a conocer el estudio denominado Radiografía del Trabajo, Trabajos Dignos o Empleos Chatarras, a través del cual explican que desde el año 1999 hasta la fecha, los trabajadores han reducido su capacidad de compra en un 18%, mientras que su productividad se ha incrementado en más de un 51%, lo que le hace merecedor de un aumento de un 53%. La discusión debe hacerse con argumentos claros, de manera transparente y pensando en la situación de miseria por la que los trabajadores están pasando, los niveles de indefensión en los que los trabajadores se encuentran y que no puede ser que el crecimiento económico de este país se quede en tan pocas manos, las mismas manos de siempre y no se redistribuya en nada. Acusaron al sector empresarial de pretender confundir la opinión pública, al tiempo de señalar que el 20% aprobado es lo más básico que se podía pedir. Los problemas de la MIPIME tienen que ver con los altos costos del crédito, los altos costos de la energía, los altos costos del transporte, son otras problemáticas porque su masa laboral es pequeña, sin embargo las grandes empresas son las que pueden ver amenazadas sus grandes ganancias si se aumentan los salarios. Para la elaboración de este estudio se tomaron en cuenta varios parámetros, entre ellos el costo de la canasta familiar, que en la actualidad está situada en más de 29 mil pesos mensuales. También tomaron en cuenta los altos índices de delincuencia en que se encuentra el país, lo cual según consideran es parte de los bajos salarios. En un momento de tan alta delincuencia, de niveles de prostitución importantes, de niveles de violencia significativos, donde la paz social se encuentra seriamente amenazada, es realmente terrible, catastrófico, que los que más tienen, que los que tienen más poderes y más riquezas, no comprenden que deben distribuir un poquito de manera más justa las ganancias que están obteniendo. Asimismo abogaron porque se inician las negociaciones para un aumento salarial a los empleados sectorizados, como zona franca y turismo. Se recuerda que tan rápido como se aprobó el incremento de un 20%, los empresarios apelaron la decisión ante el Ministerio de Trabajo y amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional. Ariela Valdés, Noticias 23.